Hola, esta es la lección 10 del curso de procesamiento digital de imágenes en donde nos concentraremos en el tema de detección de discontinuidades. Los temas que abordaremos son, bueno, primero generalidades sobre discontinuidades, los tipos que hay, vamos a ver dos ejemplos clásicos de detección de bordes, luego vamos a ver la transformada HOF como una herramienta clásica para detección de líneas y finalmente vamos a abordar el tema de detección de esquinas también con dos métodos clásicos. Sobre la detección de discontinuidades, ¿por qué tenemos que enfocar nuestra energía por ahora en detectar discontinuidades de imágenes? Resulta que la información en imágenes está codificada enteramente en las discontinuidades. Por ejemplo, este mismo texto que ustedes están leyendo por acá es posible leerlo simplemente porque tenemos discontinuidades entre un fondo de blanco y estas pequeñas áreas de la imagen que llamamos letras. La información visual prácticamente está siendo transmitida por estas discontinuidades que a su vez, estas discontinuidades están codificadas en la fase del espectro de la imagen. Por ello es que la fase es la portadora de información más importante en una imagen. Si recuerdan ejemplos que vimos anteriormente, si ustedes tienen una imagen y le calculan su espectro en magnitud y en fase y ustedes reemplazan la amplitud del espectro por cualquier otra cosa y después mezclan, pero utilizando la misma fase, en la imagen resultante es claro entender cuál fue el contenido original aunque por supuesto la imagen está distorsionada por haber perdido la amplitud espectral. Sin embargo, si lo hacemos al revés, en el sentido de que lo que mantenemos es la magnitud más no el ángulo si este lo dejamos así como está, pero de fase lo reemplazamos por otra cosa entonces ahí no podríamos distinguir cuál fue la imagen original. De hecho, intercambiando amplitud y espectro entre imágenes siempre lo que va a ser distinguible en la imagen resultante va a ser aquella imagen cuya fase es la que estamos usando. Bien, se distinguen tres tipos de discontinuidades básicas vamos a hablar de bordes, de líneas y de esquinas que vamos a ver a continuación que son una nota aquí al margen, lo que vamos a repasar en este video son los métodos clásicos simplemente porque estos métodos son los que proveen la idea general o los puntos de partida para métodos más modernos entonces, digamos, los vamos a tomar simplemente como puntos iniciales para que después cualquier otro artículo científico con nuevas propuestas sea más fácil de comprender. Bien, primer concepto de borde o en inglés conocidos como edges el borde ideal es una discontinuidad entre dos regiones homogéneas entonces, si nos imaginamos, aquí tengo una región negra ok, asumamos que esta región es homogénea bueno, voy a tardar un momento haciendo esta región homogénea y esta región va a colindar con otra región ok, una región gris por ejemplo entonces, si tenemos aquí la región gris simplemente, bueno, no voy a llenar toda el área en esta parte de acá vamos a usar otro color en esta parte de acá vamos a tener un borde el borde es entre la región negra y la región gris entonces, si graficásemos aquí, digamos, sobre este eje el perfil de intensidad entonces, simplemente tendríamos un valor oscuro donde tenemos negro pasamos por aquí a gris pasamos luego a blanco ok, entonces, de hecho, vean que tenemos dos bordes aquí uno donde pasamos de negro a gris y otro borde donde pasamos de negro a blanco siguiendo este perfil ok, entonces, bien esa discontinuidad es lo que vamos a denominar borde si nos movemos a lo largo del borde por ejemplo en esta dirección la función prácticamente se mantiene constante ok, aquí estaríamos en negro siempre o si nos movemos por acá vamos a estar en gris siempre si nos movemos por acá vamos a estar en blanco siempre ok perpendicular al borde o sea, en la dirección aquí como lo tenemos verde asumamos que por el momento solo voy a concentrarme en este borde negro-gris entonces, podemos borrar esta parte que tenemos acá y si ustedes observan esta función aquí justo donde pasamos de negro a gris vamos a poder aproximar esto como un escalón unitario si definimos que este punto de exactamente el borde es nuestra coordenada cero ok, entonces tenemos el escalón unitario sin ningún tipo de desplazamiento ok entonces, llamémosle a esta dirección donde me estoy moviendo esta es la dirección bueno, la dirección es en realidad este vector d y me voy a mover sobre el director d utilizando este escalar t ok, entonces llamémosle a esta variable t sobre la dirección d entonces lo que voy a tener es aquí, a partir de este punto que llamémosle a este punto x ok esto va a ser aproximado como a por u de t por b donde a es esta altura vamos a usar otro color a es esta altura que tenemos acá y b sería el fondo bueno, en este momento en este ejemplo utilicé como fondo el cero entonces aquí b es prácticamente cero sin embargo vean que si vemos el perfil de gris a blanco que teníamos por acá pues mi fondo sería lo que aquí tengo como a y el nuevo a la distancia sería la distancia entre este fondo y el nuevo valor que tendríamos por allá bien ¿qué es una línea? pues la línea es un poco más fácil de definir aquí todas estas letras tienen bastantes líneas línea es simplemente en un fondo homogéneo una discontinuidad bilateral y ¿qué quiere decir bilateral? que tengo discontinuidad a ambos lados de la línea ok vean que en un borde en realidad solo tengo discontinuidad de un lado aquí tengo la discontinuidad en los dos lados del mismo modo que antes yo puedo aproximar esta función en una dirección perpendicular a la línea o sea, esta es mi dirección d entonces el perfil de esta historia que lo puedo graficar en términos de t simplemente voy a tener un delta unitario sobre la base perdón, a es la altura de la discontinuidad ok y b sería como el fondo de la imagen bien esquina ocurre o las esquinas ocurren cuando tengo bordes de los dos lados vamos a ver cómo puedo graficar esto ok aquí imaginémonos que tenemos una superficie homogénea gris entonces ustedes toman este este punto este es un punto de borde porque yo tengo solo una discontinuidad de un lado ok sin embargo este punto que está por acá tiene discontinuidad en esta dirección y en esta dirección cuando tengo dos discontinuidades o más discontinuidades yo hablo de una esquina ok para ser muy específicos esquina es cuando tengo exactamente dos discontinuidades si ya tengo más de dos discontinuidades a eso podríamos llamarle un punto de interés pero o un punto simplemente pero bueno depende del autor que lean eso también puede ser considerado esquina vamos a pasar entonces al tema de detectar bordes en imágenes podemos redefinir el borde como un conjunto de píxeles de borde o sea esto como un término adyacentes ok o sea un píxel de borde es aquel que cumple las definiciones que vimos anteriores donde ocurre discontinuidad en una única dirección y si tengo varios píxeles de borde adyacentes entonces voy a voy a tener un borde completo píxeles de borde entonces es aquel que presenta el cambio abrupto en una dirección particular aquí la palabra clave es una única dirección particular ok se consideran características unidimensionales puesto que la discontinuidad ocurre en una única dimensión en el sentido de que la discontinuidad está por ejemplo aquí en esta dirección D ahí es donde tengo una discontinuidad y por eso se considera unidimensional en general podemos casi todos los sistemas de detección de bordes van a tener estos tres pasos primero como ando buscando discontinuidad todo operador pues va a buscar discontinuidad cuando tengamos ruido el ruido por sí mismo va a introducir muchas discontinuidades por lo tanto en principio cualquier detector de bordes va a amplificar el ruido lo cual por supuesto no es deseable por lo tanto el primer paso va a ser suavizar la imagen para reducir ese ruido y que entonces el detector de bordes digamos reaccione únicamente a discontinuidades mayores causadas por borde una vez que ya tengo esa imagen suavizada entonces busco con una primera aproximación candidatos a ser borde ok estos candidatos pueden perder su estatus de bordes y si no hay evidencia suficiente digamos a través de sus vecinos y cosas así a que de verdad sean un borde una vez que tenemos eso entramos a la localización del borde que es precisamente de todos los candidatos de bordes seleccionar solo aquellos que por evidencia suficiente puedan ser considerados como bordes entonces el primer algoritmo que me interesa mencionarles es un algoritmo que en realidad ya está en desuso pero que por razones históricas tiene interés de ser revisado este fue propuesto por David Marr y Ellen Hildred que en realidad se basaron para esto en una observación la observación es que la diferencia de gaussianas o sea cuando ustedes tienen dos filtros de gaussiana con sigma diferente y restan uno del otro entonces ese filtro sirve o más bien ese filtro ocurre biológicamente o la respuesta de ese filtro se puede encontrar biológicamente en los campos receptivos de las células ganglionares de la retina de un gato ok entonces hay evidencia fisiológica de que las conexiones si recuerdan las células ganglionares estaban en la retina y eran los que combinaban por decir así las respuestas de diferentes células lo pueden repasar en el video sobre el ojo bien y estas interconexiones de campos receptivos tienen un comportamiento de filtro que se puede aproximar con una diferencia de gaussianas pues bien una aproximación de diferencias de gaussianas para hacerlo con un solo filtro son los laplaciano bien el laplaciano por si solo entonces nos serviría pero por el efecto del ruido necesitamos suavizar la imagen entonces hacemos un laplaciano de gaussianas si recuerdan el laplaciano estaba dado por la segunda derivada con respecto a x más la segunda derivada con respecto a y esto va a amplificar considerablemente el ruido y para evitar eso lo que vamos a hacer es no aplicar o más bien filtrar digamos la imagen con una gaussianas y después aplicarle el laplaciano pero por la conmutatividad de la convolución perdón la asociatividad de la convolución podemos producir un único kernel que ya es de una vez aplicarle el laplaciano a una campana de gauss y el resultado es lo que usamos para filtrar la imagen porque esto ya está en desuso a pesar de tener esa inspiración biológica digamos que lo hace interesante por digamos haber seleccionado haber sido seleccionado en un proceso evolutivo estos filtros tienen dos limitaciones grandes una es que genera muchísimos falsos bordes donde hay un borde tenemos respuestas que son clasificadas como bordes cuando en realidad en la imagen no se nota ningún borde y segundo el error de localización puede ser considerable cuando los bordes son curvos puesto que laplaciano introduce ciertos desplazamientos digamos de la imagen que no son deseables como ventaja fundamental y a veces es es una alternativa válida utilizable cuando uno necesita esta condición que depende de la aplicación puede ser muy necesaria es que los primeros pasos del algoritmo de Mark Hildred siempre van a generar contornos cerrados ¿qué quiero decir con eso? pues siempre voy a tener una figura que empieza y termina continuamente otros detectores como vamos a ver ahora por ejemplo el CANI en vez de detectar algo así podría ser que lo interrumpa en la esquina se pierda del todo y ocurran cosas de este tipo el Mark Hildred siempre se va a encargar de que los contornos sean detectados en figuras cerradas ¿qué pasos tenemos entonces en el Mark Hildred? primero aplicamos el aplaciano del gaussiano donde aquí vemos esta etapa de reducción de ruido que les comenté tiene todo detector de bordes y el aplaciano con esta segunda derivación lo que vamos a obtener es pues una medida de bordicidad ok que esta medida de bordicidad pues nos dice de una vez cuáles candidatos serán y quiénes son candidatos a bordes para detectar esa bordicidad digamos lo que vamos a hacer es detectar cruces por cero recuerden si yo tengo aquí un borde voy a graficarlo un poco real digamos o sea no puedo pasar de cero a uno directamente o si puedo pasarlo pero digamos que me interesa por ahora verlo así si esta es la función original entonces la primera derivada de esta función aquí es constante de cero de este otro lado también es constante cero y aquí vamos a tener la primera derivada aquí es donde podemos decir que hay un borde pero como estoy trabajando con la segunda derivada ok la segunda derivada aquí en la constante sigue constante aquí vemos que tenemos una pendiente positiva aquí la pendiente es cero entonces esta cosa va a subir va a bajar de nuevo de tal modo que cuando yo tenga un borde este cruce por cero es el que me va a determinar que en realidad ahí es donde está el borde ok de un lado va a ser positivo del otro lado va a ser negativo y eso es en realidad lo que se usa para seleccionar los precandidatos digamos a bordes en el algoritmo original de hecho lo que se establece es que vamos a tener una máscara ok y yo voy a comparar digamos este pixel con este pixel este pixel con este pixel este pixel con este pixel y finalmente este otro pixel con este pixel si tienen signos opuestos los valores en estos dos pixeles asumo que hay un borde ok esto es lo que dice el algoritmo original de Mark Hildred bien una vez que yo que yo tengo esos candidatos voy a umbralizar y seleccionar de esos candidatos solo aquellos cuya diferencia entre estos dos pixeles el que me dijo que era un borde en efecto si esa diferencia es mayor a un cierto umbral que yo me doy dejo el pixel o clasifico el pixel como borde de otro modo simplemente ignoro ese borde vamos a ver aquí un ejemplo basado en Lena tenemos aquí la imagen original aquí tenemos el aplasiano del gaussiano donde hemos ajustado por supuesto la intensidad para que se pueda visualizar bien o sea el gris promedio de esta imagen en realidad representa cero los colores que se van hacia negro son números negativos y los colores que se van hacia blanco son números positivos bueno los grises que se van hacia blanco son positivos bien aquí tenemos los cruces por cero una detección de cruces por cero recuerden que una de las desventajas es que hay una fuerte detección de falsos bordes observen aquí la pared con solo el ruido pequeño de la foto de la pared ya el detector de cruces por cero indica que hay bordes ok está saturado esto de bordes ustedes pueden seguir estos bordes y siempre van a notar aunque parezca aunque no parezca que siempre los bordes van a ser algún circuito que va a terminar cerrando el borde ok siempre detecta círculos cerrados después del proceso de umbralización ya eso no se cumple pero solo vamos a seleccionar aquellos que tienen una cierta distancia ok bien el segundo ejemplo de detector de bordes que quiero presentarles es el algoritmo de Canny este fue propuesto en 1986 por John F. Canny en su tesis de maestría ok después ya esto fue publicado en el PAMI de la IEEE y es digamos es muy famoso es el el detector de bordes de facto que se usa cuando uno necesita un detector de bordes hoy en día puesto que fue diseñado para ser óptimo con respecto a tres criterios el primer criterio que el filtro de Canny intenta optimizar es que tenga una baja tasa de error ok esto que quiere decir que todo borde fuerte en la imagen debe ser detectado y los bordes débiles no aparecen del todo en la detección luego con respecto a la localización de los bordes la idea de Canny es que la distancia entre la posición real del borde y la posición detectada tiene que ser mínima ok y luego la idea es que tengamos por borde una sola respuesta en particular con el Mark Hildred ocurre de que a veces en el cambio de algo oscuro a algo claro tengamos el problema de que este borde se detecta con dos líneas una del lado claro y otra del lado oscuro entonces bueno ese tipo de problemas pretende el Canny eliminar del todo bien observen que este criterio el primero el de la baja tasa de error y el criterio de monorespuesta están íntimamente relacionados puesto que si un borde produce dos respuestas entonces una o más respuestas solo una de ellas va a ser verdadera y el resto va a ser falsa entonces si no tuviéramos monorespuesta pues se incrementa la tasa de error en todo caso Canny lo que hizo fue como caracterizar un perfil digamos de intensidad en una dimensión ok entonces como el caso anterior vamos a asumir que aquí tenemos un cambio de intensidad y entonces aquí es donde yo voy a decir que tengo un borde ok en el paper de Canny lo que se desarrolla es toda la digamos el planteamiento matemático formal de cómo plantear el problema de detección de bordes a partir de este perfil unidimensional ok y él logra demostrar que si solo consideramos los criterios anteriores 1 y 2 es posible encontrar una solución cerrada para localizar el borde sin embargo si ya agregamos el criterio de monorespuesta ya no ya no podemos encontrar una solución cerrada ya necesitamos usar métodos numéricos para aproximar la detección del borde con un error relativamente bajo menor al 20% y eso lo vamos a alcanzar si usamos como filtro la derivada de la gaussiana ok entonces la idea esto es para el caso unidimensional ok pero la idea es generalizar esto al caso de 2D este caso bidimensional lo que vamos a hacer es simplemente encontrar en todo borde cuál es digamos la dirección de máximo cambio y trabajar sobre esa dirección y los criterios desarrollados por Canny para esa dirección ok o sea el corte de intensidad por acá digamos si esta es la dirección perpendicular al borde entonces trabajamos aquí todas estas historias unidimensionales que Canny desarrolló y así entonces encontramos el borde entonces la idea va a ser que tomamos el filtro gaussiano y vamos a calcularle su derivada en la dirección n que es la dirección del borde es fácil demostrar que entonces la derivada del gaussiano en la dirección n la vamos a obtener simplemente con el gradiente del gaussiano que recuerden que esto era la derivada de g respecto a x y la derivada de g respecto a y entonces este gradiente el producto punto de este gradiente con el vector normal al borde es lo que me va a devolver la derivada en la dirección n se ven que si n es por ejemplo 1 0 esto sería solo la dirección x y 1 por derivada con respecto a x más 0 por esta cosa es la derivada con respecto a x que es lo que queremos la dirección x y por el contrario si solo queremos la dirección en y solo va a sobrevivir este término bien entonces esta es la derivada direccional en esa dirección tenemos el problema de que ok genial quiero buscar los bordes y nada más necesito buscarlos en una dirección el problema es que yo no sé cuál es esa dirección en la que tengo que buscar el borde porque si ya yo conociera el borde y su dirección pues todo esto que estamos haciendo no tendría que hacerlo porque ya sé dónde están los bordes entonces lo que vamos a hacer es aproximar que esta dirección el mismo gradiente nos la va a dar o sea la dirección perpendicular al borde va a estar dada por el gradiente o la dirección del gradiente que la dirección la vamos a obtener con un vector unitario dado por pues el gradiente completo dividido entre su magnitud o sea la magnitud aquí de n va a ser 1 y el gradiente me da la la dirección de máximo cambio y por tanto yo puedo asumir que esa es la dirección de n ok ¿dónde encuentro los bordes? aquí volvemos a la misma figurita que acabo de hacer la primera derivada perdón la función original tiene la forma de dónde está el borde cuando yo derivo la primera vez tengo el gradiente y aquí digamos está el borde cuando yo derivo la segunda vez el cruce por cero por lo menos aquí me quedó muy corrido si aquí está el borde pues aquí el cruce por cero es quien me dice dónde es que está el borde y eso mismo entonces lo hacemos va a ser la derivada otra vez en la dirección perpendicular al borde de la derivada en la dirección n convolucionada con la imagen que es lo mismo que la segunda derivada con respecto a n de g y cuando ahí tengamos el cruce por cero pues eso va a ser un borde ok entonces vean que es parecido al malhinter en ese sentido yo lo que voy a buscar es cruces por cero para ver dónde es que está el máximo ok y el cruce por cero en la implementación real lo que hago es buscar cambios de signo a la izquierda y a la derecha de la dirección en donde ando buscando el borde ok para implementar esto yo puedo hacerlo directamente o sea yo lo que puedo hacer es derivar dos veces con respecto a la a n la la gaussiana y después convolucionar lo cual es más o menos ineficiente entonces mejor lo que hago es primero convolucionar la imagen con la gaussiana y suavizarla y luego ahí según corresponda voy a usar la dirección bueno voy a usar la dirección n para calcular la derivada en esa dirección usando las técnicas que acabamos de ver aquí con el producto punto bien una vez que ya tengo detectados estos candidatos a borde porque tienen un cruce por cero en la dirección de máximo gradiente viene la inhibición de no máximos inhibición de no máximos en inglés se llama el proceso de non-maximal suppression y es todo aquello que no consiste en borde lo que voy a usar como referencia para ver si algo es borde o no es la magnitud del gradiente o sea este valor por acá si este valor supera un cierto umbral que es umbral por lo general lo que vamos a hacer es determinar cuál es la magnitud del gradiente mayor en toda la imagen y un porcentaje de esa magnitud mayor es lo que voy a permitir como umbral y entonces todo lo que esté abajo de eso lo ignoro como borde ok bien ahora el ruido en la imagen siempre nos va a causar respuestas espurias muchísimos pequeños bordes que en realidad no deberían estar en la detección entonces el último paso que usa cani va a ser una umbralización con histéresis que significa eso como les acabo de decir todo borde que supere un cierto umbral o sea todas las magnitudes de gradiente que están en algo que se clasifica como borde porque es un cruce por cero en la segunda derivada entonces todo lo que esté para arriba de ese umbral lo voy a considerar borde ok ese umbral lo voy a fijar un poquillo alto ok para que muy pocos puntos en realidad sean borde y lo que voy a hacer es este proceso de umbralización con histéresis que lo que empiezo a buscar es si hay puntos que calificaron como bordes pero que tienen un umbral pequeño que sin embargo tienen como vecino en una dirección parecida a otro punto que fue clasificado como borde lo asigno entonces como borde o sea el primer paso es todo lo que supere ese umbral superior máximo digamos ya lo clasifico como borde ahora si tengo un umbral que es menor a ese superior pero mayor que un límite inferior que yo me voy a dar o sea este va a ser un umbral máximo digamos voy a escribir esto diferente tengo un umbral máximo y un umbral mínimo si yo tengo algún valor de gradiente que ande por acá entonces ya ese punto es borde ok si yo tengo un valor de gradiente que ande más abajo del umbral mínimo eso bajo ninguna circunstancia lo considero borde ahora si yo si yo tengo un pixel con valor de gradiente entre el umbral máximo y el umbral mínimo a ese pixel lo voy a considerar borde si y solo si está conectado a otro pixel que ya fue considerado como borde ok ahora bien como considero estos umbrales en el paper de canny eso se establece todo un desarrollo teórico de como estimarlos si se conoce bien la razón señala ruido de una imagen ok cuando eso no es posible por diferentes razones entonces bueno podemos empíricamente determinar cuáles son esos dos valores entonces de repaso el algoritmo de canny primero vamos a filtrar la imagen con una máscara gaussiana ok que tenga una desviación estandardada eso es para reducir el ruido ok vamos a calcular la magnitud y fase del gradiente para la salida de este paso ok para tener poco ruido digamos entonces con eso vamos a buscar quienes son los candidatos para los bordes utilizando la inhibición de no máximos eso que es con la magnitud y fase del gradiente con la fase yo sé cuál es la dirección n donde se encuentra el borde y en esa dirección yo voy a buscar cruces por cero donde hayan cruces por cero sé que ahí hay un candidato de máximo y entonces eso es lo que voy a dejar y eso es lo que llamo la inhibición de no máximos y ahora con la emboralización de histéresis limpio finalmente la imagen veamos el ejemplo otra vez con lena esta es la imagen original aquí tengo la magnitud del gradiente como ustedes verán ya la magnitud del gradiente en realidad da una muy buena idea de donde hay bordes y de hecho donde hay bordes bastante notorios por contraste digamos esta sección de aquí en el hombro esta sección va a tener muy fuerte contraste en la magnitud del gradiente ok bien por la gaussiana vean que esta digamos esta detección de borde no es de un ancho de un pixel sino que se difumina un poco ese es el efecto digamos de haber usado un gaussiano antes de calcular el gradiente sin embargo digamos este perfil si yo lo corto por acá bueno así como está ahora pues va a seguir una forma más o menos gaussiana entonces me interesa donde está el máximo de esta historia ese máximo va a estar cuando la segunda derivada tenga el cruce por cero bien esto que vemos aquí es una representación del ángulo donde negro es cero grados y blanco va a ser 360 grados no perdón 180 grados entonces bueno ahí vemos que donde hay bordes en realidad ahí tengo una una función más o menos constante porque se mantiene el ángulo más o menos constante donde no hay bordes la fase del gradiente pues es prácticamente aleatoria en especial porque el valor de magnitud que están relacionados es cero o sea es prácticamente ruido bien y con esta información puedo hacer la inhibición de los máximos donde aquí vemos que ya quedan bastante bien marcados que de verdad podría ser borde esto lo pasamos ahora por el proceso de umbralización con histéresis y ya nos quedan muchísimo menos bordes ok entonces este es prácticamente el detector de CANI que es como les digo uno de los más utilizados hoy en día pasemos al siguiente tipo de herramienta la transformada de HAF la transformada de HAF se usa con bastante frecuencia y es un concepto que puede ser muy útil más allá del procesamiento de imágenes cuando andamos buscando cierto tipo de patrones aquí lo que les voy a presentar es la transformada de HAF para detector de líneas para detección de líneas voy a esbozarles después para detección de círculos de radio conocido la extensión a círculos de radio desconocido es más o menos clara pero existe la transformada HAF incluso para cualquier figura o forma que uno guste aquí la diferencia fundamental de métodos es que la detección de bordes Mark Hildred y Canning por ejemplo se usan cuando yo no sé exactamente qué forma tienen los objetos que yo ando buscando ok digamos la figura de Elena la cara el sombrero todo eso pues yo no sé exactamente qué es lo que va a salir nada más busco bordes en una imagen sin embargo hay aplicaciones donde yo sí sé exactamente qué es lo que ando buscando por ejemplo yo ando buscando círculos en una imagen o ando buscando líneas rectas en una imagen por ejemplo en robótica móvil en interiores o sea en robots que navegan sobre pasillos y entonces va a ser muy importante en los sistemas de visión del robot detectar digamos las líneas que se forman con la perspectiva de caminar en el pasillo entonces yo sé que ahí ando buscando líneas entonces de hecho esta transformada HAF que tengo aquí es con frecuencia se encuentra como una parte de los algoritmos hechos para el análisis de escenas en robots móviles en interiores digamos bien entonces como les digo podemos buscar círculos líneas o cualquier forma general pero el algoritmo de HAF está o cada algoritmo o cada versión de HAF va a estar particularmente sintonizada para detectar alguno de estos tipos de figuras ok como entrada del algoritmo vamos a recibir un mapa de bordes o en su defecto líneas si es lo que queremos buscar entonces como entrada aquí de hecho en los ejemplos que vamos a ver vamos a usar el filtro de cani y eso se lo pasamos a la transformada de HAF para que bueno se busquen las líneas ok como funciona la transformada de HAF para eso vamos a usar un espacio paramétrico polar porque vamos a ver vamos a buscar líneas si ustedes saben que cualquier línea yo la puedo describir con una ecuación MX más B ok así es que en principio todo lo que les voy a explicar aquí yo podría usar un espacio paramétrico M y B o sea un espacio paramétrico que tiene por un lado M y por otro lado B sin embargo con esta representación tengo un montón de problemas porque el rango de M que yo necesitaría para poder expresar todas las imágenes es infinito y la precisión para poder representar imágenes verticales es terriblemente mala digamos o sea yo de hecho con esta notación M es exactamente infinito para poder representar una recta vertical entonces como como esta bueno y además un pequeño cambio de ángulo aquí en estas rectas verticales implicaría un cambio de M radical ok son millones mientras que un cambio de pendiente así muy bajo en líneas horizontales implica un cambio muy pequeño para M entonces esta no homogeneidad de la pendiente para describir rectas es muy poco conveniente entonces vamos a buscar otra representación paramétrica de líneas y va a ser esta basada en dos cosas primero es a qué distancia se encuentra una línea recta del origen de mi sistema coordenado digamos ok entonces a esta distancia aquí esta va a ser siempre ángulo recto lo voy a llamar ro o sea una línea que pase por acá entonces esta distancia de aquí a aquí es lo que llamaría yo ro ok bien entonces con esto puedo alejar esta recta o acercarla al origen por otro lado tenemos el ángulo que forma este rayo de la distancia más corta a la señal perdón a la línea y alguno de los ejes por ejemplo aquí si este es el eje X pues este sería mi ángulo perfectamente este puede haber sido el eje X entonces este sería mi ángulo ok entonces ya tengo otro par bidimensional que me caracteriza de forma inequívoca una línea ok con el par ro phi yo caracterizo exactamente una línea recta o sea cuando hablo de línea recta lo hablo en el término matemático es una línea infinita ok que va de menos infinito hasta más infinito bien ahora cuando yo tengo dos puntos yo puedo caracterizarse perfectamente la línea recta que pasa a través de ellos dos ok si yo solo tengo un punto pues existe un infinito número de líneas rectas que pasan por ese único punto ok entonces la transformada de half va a aprovechar el siguiente hecho para digamos la línea que pasa por estos dos puntos tiene esta característica ro phi en el infinito número de líneas que pasan por este punto y el infinito número de líneas que pasan por este punto solo hay un par de estas dos configuraciones que comparten el parámetro ro phi que es esta línea que los une entonces digamos todo el set de imágenes que pasan por este punto ok digamos esta imagen es digamos este valor de ro y phi ok esta línea que pasa por aquí digamos que sea esta otra imagen esta línea que pasa por aquí tiene este otro valor de ro phi etcétera etcétera más bien cuando yo voy barriendo por decirlo así todas las líneas que pasan por este punto estoy engendrando esta curva en el espacio paramétrico ro phi ok esta curva que pasa por acá es esa curva por otro lado este punto verde que estamos por acá también es este punto que está aquí una línea que pase por acá pues digamos que sea esta otra línea que pase por acá digamos que sea esta entonces todas las líneas van a generarme esta curva que está por acá bien la idea es que conforme yo si yo escojo aquí otro tercer punto ok y hago el mapeo de todas las líneas que pasan por aquí pues aquí me va a quedar otra curva tal que en realidad las curvas paramétricas de todas las líneas rectas que pasan por este punto de todas las líneas rectas que pasan por ese y de todas las líneas rectas que pasan por ese tercero solo se van a intersecar en esta posición ok entonces la idea va a ser considerar eso en una estrategia de votación para encontrar cuál es la línea que yo quiero decir entonces vamos a votar o sea cada pixel va a votar por todas las líneas que pasan por él o sea y votar va a significar que un espacio de acumulación yo voy a sumarle uno por decirlo así a todas las posibles líneas que pueda pasar por ese punto ok y entonces al tomar yo todo punto de borde y que cada punto de borde vote por todas las líneas que pueden pasar por él entonces simplemente yo voy a obtener un espacio de un espacio acumulado con ciertos máximos donde esos máximos van a ser que tuve muchos puntos que votarían por esa línea ok de hecho se puede demostrar que la curva que se traza va a tener esta forma va a ser las coordenadas del punto cada una multiplicando el x al coseno del ángulo y el y al seno del ángulo entonces nos van a quedar así curvas como senoidales entonces la transformada se sintetizan los siguientes pasos primero obtenemos los bordes de una imagen o si ya es una imagen de líneas pues entonces vamos a usar esa imagen vamos a partir el espacio paramétrico rofi en una rejilla rectangular y entonces en esa rejilla lo que vamos a hacer es votar por cada una de las divisiones cuando yo tengo un píxel que va a pasar por ahí entonces vean que por cada píxel de borde yo voy a hacer un barrido incrementando en esa línea vean que es computacionalmente caro el método ok al final de tener ya la votación voy a obtener cuáles rejillas tienen el mayor número de votos y de alguna forma yo tengo que seleccionar entonces cuáles de ellas si voy a considerar y ya entonces esas son las líneas que detecte vamos a mostrar aquí ah bueno si voy a mostrarles el ejemplo y después les hablo de cómo acelerarlo un momento veamos esta imagen usé el gradiente de color combinado con el resto de los pasos de cani para generar este diagrama de bordes ok y el espacio paramétrico me va a producir esta imagen ok entonces cada uno de estos máximos va a representar o cada uno de los puntos en este espacio paramétrico representa una línea ahí estamos viendo cuando hago un clic en cada posición cuál es la línea que se representa entonces si yo busco aquí visualmente máximos por ejemplo este máximo aquí abajo estamos muy cerca del centro de la imagen así es que va a ser una imagen de cero de hecho aquí la ven por abajo tenemos que hay bastante evidencia de que hay una línea y es por supuesto ahí está el borde de la imagen luego no sé por aquí vemos algo que hay un máximo por algún ruido o algo parece que aquí hay mucha votación de que hay puntos alineados en esa diagonal vamos a buscar por aquí otros máximos en este diagrama cuesta un poco ver donde hay máximos de hecho bueno vean aquí se ve como una pequeña manchita esa manchita es esta línea del borde del techo este borde del techo que está por acá hay evidencia de que por ahí está bien si ustedes ven este diagrama acumulado es muy ruidoso o sea el análisis de esta imagen para encontrar donde hay líneas es un problema no trivial entonces ah bueno eso por un lado segundo como para cada píxel de borde yo tengo que barrer por aquí y hacer el trazo de esta señal senoidal pues esto es un proceso en realidad computacionalmente caro ok para cada píxel tener que barrer toda esta imagen y botar por todos los píxeles por acá es muy caro entonces hay varias maneras de acelerar esto el primer punto es que cuando yo calculo bordes en especial con cani yo tengo que calcular la dirección perpendicular al borde si yo conozco la dirección perpendicular al borde indirectamente es esa información que yo puedo introducir en el diagrama de Huff y yo no hago la votación para todos los ángulos posibles sino únicamente para ángulos que son compatibles con la dirección del borde eso con eso ya aceleré muchísimo el cálculo porque no tengo que estar calculando las funciones trigonométricas aunque las tengan una tabla no tengo que estar haciendo esa función sino que para un rango relativamente limitado de valores por otro lado así como está está ocurriendo esto en el método clásico los bordes que tenemos acá pues vale o 0 o 1 y el voto que emite cada borde por decirlo así es o 1 o no vota nosotros podemos usar en vez de usar el borde así nada más 1 0 yo puedo usar por decirlo así la medición de bordicidad que en el caso de Cani por ejemplo es la magnitud del gradiente entonces yo puedo votar proporcionalmente a la magnitud del gradiente entonces con eso también yo puedo reducir bastante el ruido de hecho voy a mostrarles el resultado de este mismo algoritmo el diagrama obtenido con esas dos modificaciones de nuevo aquí tenemos la imagen original aquí tenemos los bordes pero ahora vean que ahí no todos los bordes tienen la misma importancia porque estoy usando el borde con la medición de bordicidad voy a pedirle aquí que me lo muestre en escala logarítmica para ver un poquito más los bordes vemos que estos en los árboles son muy poco relevantes aquí estoy viendo lo logarítmico así es que este gris es muy poco relevante si lo devuelvo al original pues ustedes verán estos son casi ignorables bien entonces aquí vemos el diagrama de acumulación de Huff que es radicalmente menos ruidoso que el caso anterior también voy a activarle la visión logarítmica para poder verlo un poquito más aquí yo le pedí al algoritmo que solo considere como 10 grados ok en cada caso entonces por ejemplo aquí es obvio que hay un máximo que vean que es como la parte de abajo de la casa voy a quitarle esto para que se vean todavía mejor los máximos digamos estos puntos que tenemos por acá bueno son los que están como por el piso estos que tenemos acá vean que son correspondientes al techo ok por aquí hay otro máximo que vean que es un borde del techo por acá vemos otro máximo que es el otro borde del techo etcétera etcétera ok aquí con un algoritmo simple de búsqueda de máximos vamos a obtener una imagen tan ruidosa como esta donde nos detecta por ejemplo que aquí en las ventanas hubo bordes que aquí a este techo hubo bordes que estas chimeneas están alineadas en esa línea etcétera etcétera ok vean que la sombra esta de la casa en este sector de por acá fue perfectamente detectada ok y ese es el objetivo del algoritmo de Huff tomar digamos un conglomerado de píxeles sueltos aquí que nada más se dice que son bordes y ya asignarles un concepto de más alto nivel como una línea que la línea tiene su ángulo y magnitud a partir del algoritmo de Huff existe una gran variedad de aditamentos por decirlo así que lo que buscan es ya restringir un poco que esta línea en realidad no va desde el borde de esta imagen derecho hasta el borde izquierdo sino que solo ocupa este segmento y para eso lo que hacen es realimentar luego ese segmento de recta se devuelven a esta imagen de bordes y entonces empiezan como a recortar segmentos que son compatibles con la información de bordicidad bien eso ya es digamos parte más avanzada y quizás sea algoritmos que veamos en el curso de visión por computador o una segunda parte de este curso bien ese era el ejemplo de Huff que está en el directorio de ejemplos de la LTI Lib 2 bien como podríamos hacer una transformada de Huff para detectar círculos de nuevo la idea es buscarse un espacio paramétrico en donde un pixel pueda votar por todos los círculos que pasen por él entonces por ejemplo tenemos un círculo asumamos primero que tenemos un radio conocido y andamos buscando círculos de exactamente ese tamaño en análisis de imágenes de microscopía digamos cuando se andan buscando glóbulos rojos o cosas de ese tipo hay digamos algoritmos similares a la transformada de Huff que le permiten aún hacer esto de forma eficiente pongamos por acá entonces el círculo va a tener su centro en XY y un radio conocido bien yo lo que puedo hacer con la transformada de Huff para un círculo de radio conocido es usar como espacio paramétrico a XY entonces cuando yo tenga un punto de borde por ejemplo este punto de borde yo como conozco el radio conocido cuáles son o dónde están los centros de todos los círculos que pasan por este punto esta es una posibilidad el centro del círculo que pasa por acá otra posibilidad sería no sé como por aquí o sea esto que esté a distancia R ok aquí también a distancia R este sería un centro de un círculo que pasaría por acá verdad ok entonces prácticamente este pixel lo que va a votar es por todos los posibles centros de círculos de radio R que pasan por este pixel que va a ser un círculo de radio R a su vez ok entonces la idea es el espacio paramétrico es ese y cada pixel va a votar con un círculo de esta forma de tal modo que todos estos píxeles que tengo por acá van a ver botado o todos los círculos van a ver botado por exactamente el centro de ese círculo y así puedo yo detectar círculos cuando ya quiero encontrar además cuál es el radio de los círculos esto se complica más porque ya mi espacio paramétrico va a tener a X a Y y al radio entonces ya mi acumulador o sea mi espacio de Huff de acumulación ya no tiene dos dimensiones sino tres entonces ya tengo que calcular aquí con volúmenes se hace igual un criterio de votación pero yo tengo que votar por todos los cuando tengo este este pixel tengo que votar por todos los posibles círculos de todos los radios en el rango que me interesa evaluar que pueden pasar por aquí entonces van a ser como cilindros en esta en este espacio ok bien de esto pueden encontrar en la literatura suficientes casos particulares en realidad el caso de círculos y el caso de líneas son quizá los más frecuentemente utilizados en la transformada de Huff bien pasemos a la última parte de esta colección que está asociada a la detección de esquinas ok las esquinas son características cero dimensionales en el sentido de que solo un punto en la imagen vamos a asignarle que es una esquina nunca pueden haber dos esquinas pegadas porque no serían esquinas entonces bien la idea es cuando tenemos así esquinas en la imagen pues que las detecte un punto particular en esa esquina bien las podemos considerar como la intersección de dos bordes o sea que hay solo dos direcciones dominantes y por qué ver esquinas si son bastante sin gracia son puntos aislados en imágenes las esquinas se usan montones en detección de movimiento en el registro de imágenes en el rastreo de video en la construcción de mosaicos en imágenes panorámicas en reconstrucción 3D en reconocimiento de objetos en muchas otras cosas porque son puntos muy característicos de las imágenes de tal modo que si ustedes mueven la cámara es muy probable que esas esquinas se mantengan en la siguiente digamos imagen y por tanto uno puede buscar correspondencias entre esquinas ok y esas correspondencias es lo que se usa en todo esto que les acabo de mencionar aquí está muy relacionada con la detección de puntos de interés que es un tópico moderno de visión por computadora sin embargo lo que quiero aclarar aquí es que detección de esquinas y detección de puntos de interés aunque están relacionadas no son la misma tarea principalmente les puedo decir que puntos de interés no necesariamente son esquinas aunque usualmente las esquinas son puntos de interés bien voy a presentarles dos métodos este bastante rápido se los voy a presentar es una de las primeras ideas en detección de esquinas que ya data de 1980 planteada por Moravec el método de Moravec en realidad lo que define es una esquina que tiene muy baja autosimilitud la idea es esta imaginémonos que tenemos una imagen que se voy a pintar aquí esta imagen que aquí tengo una esquina o un borde no importa por ahora ok voy a tomar una ventana en esta imagen y lo que voy a hacer es digamos tomar ventanas cercanas que tengan un desplazamiento y ver que tan parecida es esta ventana a esta otra ok dado un cierto desplazamiento bien si yo estoy en una ventana que se encuentra sobre una región constante por ejemplo aquí esta sección blanca ok si yo corro esta ventana y un cierto desplazamiento voy a notar que la información en las dos ventanas es prácticamente la misma ok entonces si el cambio que hay entre los valores en esta ventana y esta otra es muy pequeño entonces yo estoy en una región constante si cuando yo me muevo paralelo a un borde o paralelo a una cierta dirección el cambio es muy pequeño pero si me muevo en una dirección perpendicular ese cambio es muy grande de fijo que estoy en un borde ok o sea si yo me muevo vamos a ver tengo esta parte por acá si yo me muevo con la ventana por acá pues voy a ver casi lo mismo en las dos ventanas y por lo tanto puedo asumir que eso es un borde si yo me muevo en esta dirección más bien hay un cambio muy fuerte entre la información en esta ventana y esta otra así es que ahí hay borde por último si yo me muevo en cualquier dirección y todo cambia mucho entonces eso es lo que voy a llamar esquina esto como lo represento matemáticamente simplemente voy a definir el cambio como una función e que va a estar dada por la suma dentro de una ventana w o sea esta ventana por ahora sumamos que es 1 cuando estoy en el rango que me interesa y que es 0 para fuera de ese rango que me interesa ok aquí hay un u en un rango que me interesa y un u en un rango que me interesa y esto es 1 aquí adentro y 0 fuera multiplicado por la la distancia entre las dos ventanas va a ser la ventana sin desplazar aquí y y se la le estoy restando eso a la ventana desplazada y a esta distancia simplemente la leo al cuadrado ok en el planteamiento de moravec original lo que hacemos es simplemente desplazar un pixel hacia arriba o hacia abajo hacia la izquierda y hacia la derecha y esas son las cuatro ventanas que comparo y voy a decir que tengo una esquina cuando voy a buscar los máximos locales de los valores mínimos de E ¿qué quiere decir eso? de los cuatro valores de E que yo calculo para un pixel voy a elegir el mínimo de ellos ok y en el diagrama que voy a obtener con el mínimo de esos cuatro valores para cada pixel voy a buscar los máximos locales y donde encuentre esos máximos locales ahí voy a decir que tengo una esquina el problema que tiene este método primero es que es una respuesta anisotrópica o sea si yo roto la imagen cosas que en una rotación yo detectaba como esquinas pues de repente ya no lo son simplemente porque solo está usando esos 45 grados de hecho ¿cuáles 45 grados? sino 90 grados están siendo considerados luego tengo esa ventana cuadrada y si ustedes recuerdan espectralmente una ventana cuadrada pues va a ser una función SA en las dos direcciones la función SA me va a dejar pasar espectralmente todas las altas frecuencias y de hecho entonces eso me va a producir mucho ruido que produce bastantes respuestas espurias o sea tengo un montón de esquinas que ni tan siquiera son esquinas y luego va a responder muchísimo a bordes que no quiero yo porque solo está considerando el mínimo de E ok y no la variación de E que es lo que deberíamos ver ¿qué quiero decir con esto? recuerden que si me muevo en una dirección en un borde E no cambia mucho pero si me muevo en otra dirección si debería cambiar mucho cuando estoy en un borde eso esto ni lo nota o sea solo usa el mínimo y por lo tanto si era muy al usar solo el mínimo no ni se da cuenta que que algo era borde y en realidad solo debería estar detectando esquinas entonces la propuesta de Harris y Stephens que es otro detector de esquinas muy conocido es corregir todos esos errores que tenía el detector de Mubarek vamos a ver lo que vamos a partir o nuestro punto de partido va a ser la serie de Taylor o la aproximación de Taylor de una imagen en una determinada vecindad asumamos que yo conozco el valor de la imagen en la posición V y me estoy desplazando para desplazar la ventanita en X y Y ok entonces la serie de Taylor me dice que es la función evaluada en V más lo que yo me desplazo que va a ser este vector XY multiplicado por en este caso el gradiente de la imagen ok más unos términos de mayor orden ok de segundo orden ahí donde ya tendría X cuadrado por XY y Y cuadrado todas esas cosas bien esto no me va a interesar voy a hacer una aproximación de Taylor de primer orden y por lo tanto me queda que mi imagen desplazada va a ser el valor de la imagen en esto más la distancia que yo me separe de V multiplicando al gradiente ok o sea esto mismo expresado de otra forma es la imagen V por la componente X del gradiente multiplicada por X más la componente Y multiplicada por Y bien esto lo voy a introducir en la misma función de error que introdujo Moravec ok si recuerdan la función de error es la ventana multiplicando la distancia entre la ventana desplazada menos la ventana sin desplazar todo eso al cuadrado este término que está aquí es todo esto según serie de Taylor aproximadamente ok de hecho esto no debe ser igual esto debe ser aproximadamente y este término que está aquí se va a cancelar con este ok solo me van a quedar estos dos términos ok al elevarlo al cuadrado me queda gradiente en X elevado al cuadrado por X al cuadrado me queda este otro término al cuadrado dos veces este por este ok este término que está acá esta forma de expresión yo la puedo representar matricialmente con este producto que es el producto XY transpuesto o sea por eso que está aquí como vector fila XY de este lado y esta matriz que va a tener a este término en este lugar este término en este lugar abajo y la mitad de esto que está por acá en esta parte sin considerar estos términos que estos términos aparecen con estos productos de los dos vectores que están por allá ustedes pueden verificar fácilmente que esto es lo mismo ahora observen que este XY y este XY en realidad no dependen de esta variable de esta matriz de suma de esta suma perdón entonces los puedo sacar de ahí entonces puedo sacar estos vectores de la suma y quedarme con esta suma yo puedo aquí simplemente modificar mi notación y meterle esta suma de la matriz multiplicando a cada una de estas historias perdón de la ventana de la función de ventana multiplicando todas estas historias y meterlo en cada uno de ellos entonces a este nuevo vector que me aparece que tiene el cuadrado de la derivada respecto a X todo eso promediado en la ventana a todo eso es lo que yo voy a llamar el vector S o tensor estructural ok esta es lo que voy a llamar el tensor estructural que contiene bastante información sobre la naturaleza del pixel o de cada pixel ok para evaluar esa naturaleza del pixel necesito plantear el eigen sistema o autosistema o sistema de vectores y valores propios como le quieran decir a este problema que es bueno este vector estructural multiplicado por un vector V este vector estructural lo voy a simplificar como A y B y aquí el mismo valor C porque tiene si ustedes ven esto que está aquí es exactamente igual a esto que está aquí ok entonces a eso lo voy a representar simplemente como C entonces bueno tengo este vector estructural es una matriz de 2 por 2 bastante sencillita que multiplica un vector y eso va a ser igual a un lambda multiplicado por ese otro vector entonces lambda es lo que llamamos eigenvalor y V es lo que llamamos eigenvector le podemos decir vector propio le podemos decir autovector como ustedes quieran llamar a esto yo les voy a llamar eigenvector por costumbre ok es fácil demostrar que los eigenvalores en esta historia van a estar dados por esta ecuación de aquí donde TR denota la traza de S que es simplemente la suma de los valores en la diagonal o sea A más B y la determinante pues sabemos que es A por B menos C al cuadrado en este caso ustedes pueden demostrar que estas dos expresiones son equivalentes y si recuerdan como calcular los eigenvalores pues pueden demostrar esto ahora como caracterizo cada pixel con esto si los dos valores propios son muy bajos estoy en una superficie constante si un valor propio es muy bajo y el otro es muy alto de fijo que esta historia es un borde ok de hecho los eigenvectores me daría la dirección de donde está ese borde si ambos eigenvalores son muy altos de fijo que el pixel es de una esquina ok y esto es entonces lo que usa el detector de Harris sin embargo bueno este detector de Harris fue hecho en los 80's todavía en 1988 así que todavía en aquellos tiempos calcular esta raíz cuadrada para cada pixel en una imagen es una verdadera o era una verdadera pesadilla pues computacionalmente demasiado caro y Harris no usa los eigenvalores propios directamente sino que proponían usar esta función como medición de 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 esquinicidad llamémosle así está entre comillas esta palabra no la he encontrado en ningún lado pero no he encontrado algo equivalente a cornerness que es como se le denomina esto en inglés llamémoslo esquinicidad por ser un término técnico o sea que tan probable sea que un pixel pertenezca a una esquina o no lo va a medir este factor y lo que vamos a hacer es digamos obtenerlo como el producto de los valores propios menos kappa por la suma de estos valores propios que eso se obtiene simplemente con el determinante de S y la traza de S y así no tengo que calcular ningunos valores este factor kappa me permite ajustar digamos que tanto reacciono a bordes o que tan poco reacciono a bordes y usualmente los valores van a andar entre 0.04 y 0.15 algunos autores dicen que 0.4 a 0.06 pero bien en todo caso este es el término que se usaría un poquito tiempo después se hizo exactamente el mismo desarrollo pero para evitar la raíz cuadrada y usar algo que si esté enteramente basado en los valores propios se propuso Noble propuso usar más bien este otro criterio de esquinicidad digamoslo así que va a ser el determinante pero dividido entre la traza de S más un factor muy pequeño cuyo objetivo es evitar la división por 0 cuando cuando esta traza me dé 0 ok al final de todo lo que vamos a tener que decir es escoger un umbral para abajo del cual nada es esquina y para arriba del cual todo es esquina usando este algoritmo aquí vemos por ejemplo alena y las esquinas detectadas aquí esquinas pues van a ser en bordes de estas plumas que tiene por acá en algunas irregularidades en el sombrero etc bien esto es lo que se llamaría esquinas vean algo típico en las pupilas de los ojos se detectaron esquinas bajo esta definición que de hecho se usa mucho cuando uno está haciendo rastreadores de a donde está mirando la persona tal vez no el Harris pero un detector de esquinas un poco más robusto bueno que vimos en este video definimos discontinuidades bordes líneas esquinas como ejemplos clásicos detección de bordes vimos el método de Mark Hildred y el algoritmo de Canning para detección de líneas o de bordes pero con una estructura muy particular que uno busque vimos el algoritmo de Huff o la transformada de Huff y para la detección de esquinas vimos el algoritmo de Moravec clásico y como fue modificado por Harris y Stephens para poder hacer uno de los detectores de esquinas más usados en esto todavía hay mucha evolución o sea de hecho yo no les recomendaría usar el Harris directamente la intención del video es haber presentado la idea del algoritmo de Harris puesto que las propuestas modernas van mucho más allá y ya proponen algoritmos mucho más robustos o sea que detectan esquinas y son más robustos ante rotación traslación escalados etcétera y de hecho ya esquinas como que no se usa tanto más como se usan ahora los detectores de puntos de interés pero eso es digamos otra historia un poco más larga que no se usa y de hecho un poco más que no se usa no se usa nunca más que no se usa